Óyeme, si mis ojos ves llorar Créeme, que lloran de felicidad Ven aquí y vive junto a mí Que es la primera vez que yo amo así Es unirse hasta el fin Es el mundo compartir Es vivir solos tú y yo Es vivir un gran amor No sé lo que podría decirte yo Pues no hay palabras para tanto amor Solo sé que el corazón te di Ya no sé qué hacer lejos de ti Es unirse hasta el fin Es el mundo compartir Es vivir solos tú y yo Es vivir un gran amor Es unirse hasta el fin Es el mundo compartir Es unirse hasta el fin Es unirse hasta el fin Es unirse hasta el fin